El modelo de cómo cuidarnos, para que cuando los estudiantes lleguen con todo el deseo de saludar a los otros, de estar uno encima del otro, porque tenían casi dos años que no se veían, nosotros también podamos ayudar a que se cuiden y cuidar nuestro centro. Eso es preámbulo. Ahora el mensaje, tal vez es algo que ustedes han leído o han escuchado, de un turista que llegó a un país, a un pueblo, un pueblecito, y le estaban mostrando todos los lugares del pueblo, lo llevaban también al cementerio, y allí vio que las cartas decían, duró siete años, duró cinco años, duró cuatro años, y el más que duró fue siete y medio. Y él después le preguntó al que le estaba explicando, ¿Pero cómo es? Es que es el cementerio de los niños. Hay un cementerio de niños y trae adultos. Dicen, no, aquí están enterrados todos los del pueblo. Lo que pasa es que aquí tenemos la costumbre que cuando alguien nace, le entregamos un cuaderno, y ahí va anotando las cosas que en su vida les han hecho sentir vivos, las cosas que les han hecho felices. Si tú has estado feliz dos horas en este día, te pones dos horas. Si ha estado feliz cuatro horas, y ha hecho algo bueno, y te ha sentido bien, y tendrá vivo, te pones cuatro horas. Y así al final, cuando la persona muere, suman todas esas horas, esos minutos en los que la persona ha vivido realmente, y esa es la edad que le ponen al morir. ¿Qué les digo con esto? Este año tenemos grandes retos, tenemos grandes oportunidades de vivir, de hacer el bien, de cuidar de los otros. Entonces, esperamos que los días que consta este año escolar, la mayor parte la podamos vivir. Vivir quiere decir que aunque tengamos muchas cosas, no nos vamos a agobiar de más. Que aunque tengamos un problema, no lo vamos a agrandar, sino también vamos a llevar sol al Señor, vamos a hablar con alguien para aliviar ese problema. Que aunque tengamos dificultades, vamos a ayudarlos. Ese es el deseo que les vengo para este año, para ustedes y para mí. Que podamos vivir, pero con caridad, como en el cuento. Que podamos contar las horas y los días como alguien que ha vivido realmente. Que pasen muy buenos días. Buenos días.